qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 897 de ganagol que cierra para el jueves 19 de mayo a las 13 30 horas donde vienen partidos de la liga de méxico de liga de alemania de inglaterra copa sudamericana países bajos liga de suiza de venezuela segunda de brasil segunda de ecuador y también les presentaré mi jugada de seis partidos que seleccioné con doble oportunidad y los resultados oficiales del programa 896 para ver cómo nos fue verdad bueno vamos a iniciar con los partidos donde en el primer casillero se va a enfrentar américa contra el pachuca un partido de la liga mx clausura de las playoff semifinal partido número 1 donde la américa en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 y empatado 2 pachuca ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 américa como local ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 pachuca como visita empatado 1 ganado 1 y perdido 3 sus últimos cinco enfrentamientos pachuca ha ganado en dos ocasiones una vez han empatado y dos veces ha ganado el américa y cuando el américa ha jugado como local recibiendo al pachuca ha ganado en tres ocasiones el américa una vez el pachuca y una vez empataron y estos son los equipos que dejaron en el camino para enfrentarse a la semifinal y en su tabla de posiciones el américa quedó en el lugar número 4 con 7 victorias 5 empates y 5 derrotas y el pachuca quedó en el lugar primero con 12 victorias 2 empates y 3 derrotas y las votaciones del partido hasta el momento la américa lleva a la delantera con un 63 por ciento y los momios de prepartido son local 2 empate 3 40 visita 3 75 recuérdale que estos momios varían conforme pasan los días y las votaciones del partido en este encuentro me gusta un doble que sería un local empate seguimos con la budenlig descenso final en alemania donde se va a enfrentar el jerta berlín contra hamburgo partido 1 el jerta en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 empatado 1 y ganado 2 hamburgo ha ganado 4 y perdido 1 el jerta como local ha perdido 3 y ganado 2 hamburgo ha ganado 3 y perdido 2 los últimos cinco enfrentamientos hamburgo ha ganado en dos ocasiones y tres veces ha ganado el jerta y cuando jerta ha jugado como local recibiendo a hamburgo las cinco ocasiones lo ha ganado jerta está en la posición 16 con 33 puntos en la primera división de la budenlig y el hamburgo está en la posición 3 con 60 puntos de la segunda división de la budenlig y las votaciones del partido hasta el momento hamburgo lleva a la delantera con un 42 por ciento los 9 millones local 2 30 empate 3 40 y visita 3 en este partido me gusta otro lo otro empate digo perdón otro loble que sería un empate local seguimos ahora en la premier league en inglaterra una jornada pendiente la 33 donde se va a enfrentar everton contra crystal palace everton en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 ganado 2 y perdido 1 crystal palace ha ganado 2 empatado 1 y perdido 2 everton como local ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 crystal palace como visita ha ganado 2 y perdido 3 sus últimos cinco enfrentamientos crystal palace ha ganado en dos ocasiones un empate y dos veces everton y cuando el everton ha jugado como local recibiendo crystal palace han empatado en dos ocasiones y tres veces ha ganado el everton hasta el momento crystal palace está en la posición 11 con 44 puntos de everton en la posición 16 con 36 puntos y las votaciones del partido hasta el momento everton lleva a la delantera con un 50 por ciento y los momios son local 234 empate 350 y visita 330 en este partido me gusta un visita seguimos también en la premier league de inglaterra una partido pendiente de la jornada 18 donde se va a enfrentar aston villa contra burleigh aston villa en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 perdido 1 y ganado 2 burleigh ha perdido 2 y ganado 3 aston villa como local ha empatado 1 perdido 3 y ganado 1 burleigh como visita ha perdido 3 empatado 1 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos aston villa ha ganado en dos ocasiones una vez burleigh y dos veces han empatado y cuando aston villa ha jugado como local recibiendo a burleigh han empatado en tres ocasiones una vez la ganó burleigh y una vez aston villa hasta el momento aston villa está en la posición 14 con 44 puntos y burleigh en la posición 18 con 34 puntos y las votaciones del partido aston villa lleva a la delantera con un 63 por ciento y los miembros local 2 empate 350 y visita 375 en este partido me gusta un local seguimos ahora en la copa sudamericana fase de grupos donde se va a enfrentar unión santa fe de argentina contra fluminense de brasil unión santa fe en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 fluminense ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 unión santa fe como local ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 fluminense como visita ha ganado 2 empatado 1 y perdido 2 un enfrentamiento y quedan con un marcador de 0 0 y en el grupo de la sudamericana la unión está en la posición 2 con 8 puntos y fluminense en la posición 3 con 7 puntos y en sus ligas unión en la copa de la liga profesional argentina está en la posición 17 con 17 puntos y fluminense en la siria en brasil está en la posición 12 con 8 puntos y las votaciones del partido hasta el momento fluminense lleva a la delantera con un 40 por ciento y los miembros son local 2 45 empate 3 30 y visita 2 90 en este partido voy a aplicar otro doble exilón local empate seguimos ahora en la eric de países bajos holanda como lo conozca para una eliminatoria la conferencia league donde se va a enfrentar utrecht contra vittese partido número 1 utrecht en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 empatado 2 y ganado 1 vittese ha empatado 1 ganado 2 y perdido 2 utrecht como local ha empatado 2 ganado 1 y perdido 2 vittese como local digo como visita perdón ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión y cuatro veces ha ganado vittese y cuando 3 ha jugado como local recibiendo a vittese han empatado en tres ocasiones y dos veces ha ganado vittese hasta el momento 3 está en la posición 7 con 47 puntos y vittese en la posición 6 con 51 puntos y las votaciones del partido hasta el momento 3 lleva a la delantera con un 44 por ciento y los miembros local 2 empate 3 80 y visita 3 30 en este partido me gusta un empate seguimos ahora en la super league de suiza jornada 35 donde se va a enfrentar lugano contra zurich lugano en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 empatado 2 y perdido 1 surich ha empatado 1 y ganado 4 lugano como local ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 surich como visita ha ganado 4 y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos surich los ha ganado los cinco encuentros y cuando lugano ha jugado como local recibiendo a zurich ha ganado en tres ocasiones zurich una vez lugano y una vez han empatado zurich está en la posición 1 con 76 puntos lugano en la posición 4 con 51 puntos y las votaciones del partido hasta el momento zurich lleva a la delantera con un 41 por ciento y los miembros local 2 60 empate 3 50 y visita 2 62 en este partido me gusta un visita muy bien pero antes de continuar te invito a que te suscríbase a mi canal del don si es la primera vez que ves mi vídeo te invito a que te suscribas en este contenido en este canal vas a ver vídeos que vienen estadísticas de cada partido de los programas del ganagol resultados oficiales y a veces los previos y mi jugada de seis partidos con doble oportunidad y a los que ya están suscritos muchas gracias por su paciencia su confianza y gracias por seguir compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol ok bueno vamos a continuar seguimos con el para todavía en la super league de suiza jornada 35 donde se enfrentar grasshopper contra gallen grasshopper en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 perdido 1 y ganado 2 gallen ha perdido 3 y ganado 2 grasshopper como local ha ganado 1 empatado 2 y perdido 2 gallen ha perdido 3 y ganado 2 sus últimos cinco enfrentamientos gallen ha ganado en tres ocasiones y dos veces grasshopper y cuando grasshopper ha jugado como local recibiendo a gallen ha ganado en dos ocasiones grasshopper y tres veces gallen hasta el momento gallen está en la posición 5 con 7 puntos y grasshopper en la posición 7 con 37 puntos y las votaciones del partido hasta el momento grasshopper lleva a la delantera con un 37 por ciento y los mami es un local 2 empate 3 75 y visita 350 en este partido voy a aplicar otro doble que será un empate local seguimos en la super league de suiza jornada 35 donde va a enfrentar la usane contra sion la usane en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 perdido 2 y ganado 1 sion ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 la usane como local ha empatado 2 ganado 2 y perdido 1 sion como visita ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 sus últimos cinco enfrentamientos sion ha ganado en dos ocasiones dos veces han empatado y una vez la ganó la usane y cuando la usane ha jugado como local recibiendo a sion han empatado en tres ocasiones y dos veces ha ganado sion hasta el momento sion está en la posición 8 con 37 puntos la usan en la posición 10 con 22 puntos y las votaciones del partido hasta el momento predomina el empate con un 38 por ciento y los mami es un local 2 80 empate 3 60 y visita 2 37 en este partido va a aplicar otro doble exilio local empate seguimos ahora en la liga futbí de venezuela jornada 13 donde se va a enfrentar portuguesa contra hermanos colmenares portuguesa en sus últimos cinco partidos ha empatado 4 y ganado 1 colmenares ha perdido 2 ganados y empatado 1 portuguesa como local ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 colmenares como visita ha ganado 2 empatado 1 y perdido 2 sus últimos cinco enfrentamientos portuguesa ha ganado en dos ocasiones dos veces ha ganado colmenares y un empate y cuando portuguesa ha jugado como local recibiendo colmenares nada más ha ganado una ocasión portuguesa y dos veces han empatado hasta el momento colmenares está en la posición 7 con 17 puntos portuguesa en la posición 10 con 14 puntos y las votaciones del partido hasta el momento portuguesa lleva la delantera con un 55 por ciento y los mami es un local 2 12 empate 3 10 y visita 3 52 en este partido me gusta un local seguimos ahora la serie b de brasil jornada 8 donde se va a enfrentar vilanova contra chapecoense vilanova en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganado 1 y empatado 2 chapecoense ha perdido 2 empatado 2 y ganado 1 vilanova como local ha perdido 1 ganado 1 y empatado 3 chapecoense como visita ha empatado 2 ganado 2 y perdido 1 hasta el momento chapecoense está en la posición 10 con 9 puntos y vilanova está en la posición 16 con 7 puntos y las votaciones del partido hasta el momento chapecoense lleva la delantera con un 41 por ciento y los mami es un local 2 22 empate 2 91 y visita 3 82 en este partido me gustan visita seguimos todavía en la serie b en brasil donde se va a enfrentar guaraní contra vasco guaraní en sus últimos cinco partidos ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 vasco ha ganado 3 y empatado 2 guaraní como local ha ganado 2 empatado 2 y perdido 1 y vasco ha perdido 2 y empatado 3 como visita sus últimos cinco enfrentamientos guaraní ha ganado en tres ocasiones y dos veces vasco y cuando guaraní ha jugado como local recibiendo a vasco ha ganado tres ocasiones guaraní y dos veces han empatado guaraní en en se encuentra en la posición 17 con 7 puntos y y este y ahí perdón y y el vasco de gama se encuentra en la posición 4 con 13 puntos perdón un error de edición y las votaciones del partido el vasco de gama lleva a la delantera con un 51 por ciento y los movimientos local 3 38 empate 2 88 y visita 2 43 en este partido me gusta un visita seguimos con el partido de náutico contra csa náutico en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 empatado 1 y ganado 2 csa ha empatado 2 perdido 2 y ganado 1 náutico como local ha perdido 3 empatado 1 y perdido 1 y el csa como visita ha perdido 3 ganado 1 y empatado 1 sus últimos cinco enfrentamientos csa ha ganado en dos ocasiones dos veces náutico y un empate y cuando náutico ha jugado como local recibiendo csa ha ganado en una ocasión y una vez empataron hasta el momento náutico está en la posición 15 con 7 puntos y csa en la posición 8 con 7 puntos y votaciones del partido hasta el momento náutico lleva a la delantera con un 50 por ciento y los movimientos local 2 43 empate 3 20 visita 3 0 2 en este partido me gusta otro doble que se da un local empate y ahora nos vamos a decir bien ecuador jornada 11 donde se va a enfrentar juniors contra olmedo juniors en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 al medo ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 juniors como local ha ganado 3 empatado 2 y olmedo como visita ha ganado un empatado 2 y perdido 2 nada más un enfrentamiento y lo ganó el medio por marcador de 1 0 y hasta el momento juniors está en la posición 3 con 17 puntos olmedo en la posición 7 con 15 puntos es toda la información que les puede conseguir sobre este partido y me inclino por un local ok muy bien y a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que vean mi vídeo lo negro es lo rojo lo negro es la jugada sencilla lo rojo es la doble oportunidad y recordarles que la toda esta información que yo les proporciono a ustedes en los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que los no se analicen tomen su mejor decisión y logren sus objetivos verdad y si es necesario ponerle pausa el vídeo ponerle para algún partido verdad muy bien pues vamos a ver los resultados del programa 896 para que lo comparen verdad ahora sí que hubo demasiados empates yo diría que fueron 10 empates verdad 1 2 3 4 5 6 7 9 empates dos visitas y tres locales espero que a ustedes les haya ido bien el rango de galos de goles fueron 26 en lo personal nada más logré 6 aciertos ni modo suerte para la próxima espero que a ustedes les haya ido mucho mejor todavía que a mí y nada más pocos ganadores uno con 12 aciertos 8 con 11 y 46 con 10 de todos modos a ellos muchas felicidades por lograr su objetivo y haber ganado un premio verdad bueno pues de antemano pues muchas gracias por ver mi vídeo por su atención y les agradecería que me apoyaran con un pulgar arriba me gusta no olviden suscribirse a mi canal del don y seguir compartiendo ese contenido a más gente que nos gusta el fútbol lo que hay bueno pues muchas gracias por su atención nos vemos el próximo vídeo y ya tengan mucha suerte nos vemos hasta la próxima adiós